Alienación parental, el eslabón más frágil. El término y su significado, muy pocos lo conocen, quizá solo sea común para psicólogos, abogados y quienes laboran en juzgados donde se ventilan conflictos familiares relacionados con la patria potestad. La incompatibilidad que rompe vínculos matrimoniales o relaciones de pareja hace que cada vez este concepto aparezca en la disputa por los hijos, que se quedan atrapados en medio de conflictos que nunca se distendieron o se agravaron y que son obligados a tomar parte por uno de sus padres. Hablamos de la alienación parental, considerada un tipo específico de violencia familiar y que de acuerdo a algunos estudios podría provocar daños psicoemocionales en el menor y menoscabar su desarrollo emocional, aunque nunca se ha demostrado científicamente que sea un síndrome. Se define por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor expresiones de rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Existe todo un debate en torno a si la alienación parental provoca en el menor, sea niño, niña o adolescente, condición de incapacidad que vulnera su derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que le afectan. El máximo tribunal del país, la Suprema Corte, ha establecido que la serie de actos dirigidos a manipular o inducir al menor en contra del alienado no tiene el alcance de anular la conciencia del menor, por lo que no vulnera su derecho a ser considerado como sujeto con autonomía progresiva. Lo que no está en duda es que los hijos son susceptibles a alienación cuando perciben que la supervivencia emocional del progenitor alienante o la supervivencia de sus relaciones con él dependen de su rechazo hacia el otro padre o madre. El Estado mexicano procura garantizar el derecho humano de los infantes y adolescentes a gozar de condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social, así como su derecho a vivir en familia y erradicar cualquier forma de maltrato o abuso psicológico. Se ha dicho que quien tenga el cuidado y custodia de los hijos deberá procurar el respeto, afecto y acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, que también ejerza la patria potestad. Pero, ¿qué hacer cuando no ocurre así? ¿Cuando un hijo toma partido y rechaza a uno de sus progenitores por actos de alienación parental? ¿Cómo salvaguardar el interés superior del menor, establecido en tratados internacionales y la Carta Suprema de los Mexicanos en su artículo cuarto? ¿Cómo garantizar que el eslabón más débil en la cadena social no se ha perjudicado al ser utilizado en el conflicto parental, cuando se divorcia o se separan los padres o cuando se disuelve la familia? Esto lo veremos hoy en nuestra mesa de análisis.